Cada mañana A 3D En KB Nadial Música Es que estoy aquí En el estudio Espera Mamá Baja la música Mamá Que bajen la música Perdone No, nada, nada Es que estoy aquí Ensayando en casa Que es que leí Me lo dio un amiguete mío Que estabais buscando Un DJ Sí Y ya lo tenéis, ¿no? Sí, yo lo he encontrado Por... Bueno, yo trabajo En un hotel Sí De esta, los fines de semana Y fui a hacer una boda Justamente Había un chico Y le pregunté ¿Cuánto cobraba y tal? Y bueno, ya me interesó Y pues ya lo... Ya lo cogí Ya, pero voy aquí por supuesto Cuando lo habéis cogido vosotros, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y por qué? ¿Cómo? Digo que se viene aquí ya Cuando lo habéis cogido vosotros Sí ¿Y por qué? Pues porque a mí me gustó El chico como pinchaba y tal Y pues nada Ya, ya Pero voy aquí por supuesto Con el chico este que habéis cogido, ¿no? ¿Cómo? Me refiero Yo esto lo digo porque Los presupuestos que nosotros damos Nosotros somos dos DJ Somos dos... DJ Scans Nos llamamos Y entonces Mira, por ejemplo Estoy pinchándote ahora Te estoy haciendo una muestra De cómo pincho, mira Esto es lo que pinchamos nosotros Normalmente en la boda Así es, mira Te estoy haciendo la mezcla ahora mismo Mira, mira, mira Te voy a cambiar Te voy a cambiar Ahora Mira, ¿ves? Y ya te pometí, por ejemplo A ver... ¡Mamá! ¡El del gas que está abajo! Escúchame, Tito Pero yo digo que por supuesto Vosotros, ¿no? Ay, si no te entiendo yo Ahora, ¿eh? Espera, espera, mira Te voy a poner otro cambio Mira 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 El bimbón Que está causando sensación Y es que te hago a Jordi Dan si quieres También Mira, ahora la de Chihuahua Vamos a las tres Ahora Como lo cambio ¿Qué te parece? Yo, yo... Yo soy de aquí, ¿no? Sí, sí Nosotros somos de ahí Te voy a meter otra vez el bimbón Mira Mira El bimbón del gorila Mira Somos los gorilas Grita tú también Mira, el camaleón Lo cambio ¡El camaleón! ¡Ay, qué bien se me da! ¿Verdad? Y ahora Chihuahua Y ahora Chihuahua Y otra vez Vea Vea Le doy la tacla Ahora Espera, se me ha ido Ahora Bueno, tengo fallos a veces, ¿eh? Ya te meto otra vez La del bimbón Mira, la del bimbón ¡Ay! Ahora Bailemos el bimbón Que está causando sensación ¿Perdona? Sí, dime Mira, te dejo que es que me tengo que ir Esto va a durar más momentos, ¿vale? Ah, vale Sí, una cosa que te creo Mira, espera De camaleón Nada de colores Y no vas a ti No de arriba Mano Estoy volviendo loco Te lo juro Con las teclas Ahora ya me va a Chimo Bayo Escucha una cosa ¿Qué os cobra ese chico? Pues, tres cincuenta Tres cincuenta Yo lo hago mucho más barato Ah, sí, oye Yo estoy cobrando cuarenta euros Más la voluntad De lo que queráis luego darme No, no Pero yo como tarifa Doy cuarenta Lo que pasa es que Mira, tengo más discos Espera ¡Mamá! ¡Que está el delgaz llamando! Y se encuentra la mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Yo tengo música por todos lados ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Como, estoy volviendo loco Ahora Chimo Bayo Y ahora te meto, por ejemplo La del bimbón Bailemos Ya verás Ahora Ahora Bailemos al bimbón Yo te pongo la música Que tú quieras Por eso te digo Que yo estoy cobrando cuarenta euros Más luego lo que me queráis dar vosotros No, pero a ver A mí es súper que me ha gustado Y sí Vale, yo le voy a dar mi palabra Y no le voy a dar la decisión Ya, te entiendo Una cosa que te quiero comentar Yo estoy aquí ya cuando vosotros Ya la habéis cogido, ¿no? ¿Pero nada? Digo que siempre aquí ya Cuando la habéis cogido a vosotros Yo te entiendo, tío Me refiero Que el chico este Que habéis contratado para el DJ Que siempre aquí ya Cuando él ya os ha dicho que va O anteriormente ya gestionaba Digamos, música Con lo de Chimo Bayo O sea, yo ya con él Ya estoy meando la música, sí Ya Pero ya que por supuesto Con la música, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Buenos días La señora Belén Sí, soy yo Hola, soy el encargado de aquí Del polígono de la carpintería De las banquetas De la cocina Sí Vamos a ver Me han dicho los chavales Que ha devuelto este una banqueta Sí ¿Qué le pasa a la banqueta? Pues tenía unos roces Lo intentó quitar el chico así Y se veía así Señalado negro No es que fuese un roce Pero vamos, yo estaba rozado negro Pero es que por eso No se puede devolver una banqueta Eso es el... Ay, ¿me la quedo rozada? No, hombre, no Rozada no Pero es que yo estoy viendo la banqueta ahora Y la banqueta no está tan rozada, señora No, no está muy rozada No, no Además yo se lo dije al chico Digo, yo no sé si esto se quitará con un trapo Digo, porque es que a lo mejor No es ni siquiera el chico Dice, dame un trapo Te intento quitarlo Se quitó bastante con el trapo Y él mismo dijo Dice, hombre, pues sí Se queda ahí señalado Yo ya más no lo puedo quitar Me la llevo Ya, pero él cuando llegó al taller Dijo que usted la había presionado Que usted... Válgame Dios Que le he presionado ¿Cómo? ¿Le he puesto una pistola en el pecho? No, hombre, no Pero no me diga... No, pero usted le dijo Que usted una banqueta así No se la quedaba Y que se la llevara No, si eso sí le dije Digo, mira Es que... Sí, no, no Claro que se lo dije Hombre, es que a mí me ha costado Casi 100 euros Una mierda de banqueta Para que me la dejen En un estado Bien Esta banqueta yo Como encargado de aquí Responsable Yo no se la voy a devolver Se lo digo ya Bueno, pues no me la devuelvas Yo voy y la recojo Y ya sé que yo en esa tienda No vuelvo a comprar nada más O sea, encima es que Es que como fíjate Que si hubiese hecho yo Algo malo O sea, es una banqueta Que no ha venido En buen estado Y la he devuelto Que no me la descambias Yo voy a recogerla esta tarde La traigo y punto O sea, no hay más que hablar Lo que me hace... No, perdóneme A mí lo que me... Y que me gustaría Tú díselo al chico Que de lo que quedó Quedó la mitad Pero es que yo Según la vi Tenía mucho rayajo negro Pero espérese A pagar una banqueta Con rayajos negros Pero espérese, señora Si es que estamos discutiendo algo Que luego usted la va a tener Y va a tener usted Posiblemente la cocina Con mierda Por todos los lados Y no van ustedes a protestar Es que protestan ahora Pero vamos a ver Y tú sabes Cómo tengo yo mi cocina A lo mejor la tengo Más limpia que tu boca Bonito No, pero perdóneme No te pongas chulo tampoco, eh No, yo no me estoy poniendo chulo Oye, le estás diciendo Que tengo la cocina llena de mierda A lo mejor la tengo Más limpia que tu boca Así me dijo el chaval Que fue a llevarle los muebles Y dice Menuda mala hostia que tiene Normal Bueno, pues porque No me has visto en persona Porque estoy por teléfono Si estuviera delante A lo mejor saco hasta las uñas No, no, pero si es que no me extraña Lo que no se puede hacer, señora Y vuelvo a repetir Que queremos las cosas gratis Y las queremos nada más que No, gratis no, bonito Me has cobrado un pico Por esa banqueta Hombre, y no me diga usted Que es para devolverla En fin no me gusta Es usted una caprichosa Y punto Bueno, porque a lo mejor Me lo puedo permitir Por si a lo mejor Tú estás amarga hoy en el almacén No, yo no estoy amarga en el almacén Yo lo que estoy es harto De tanta clienta Que lo que tienen que hacer Es irse a los centros comerciales Grandes a comprar allí Que es lo que tienen que hacer Falsas Va por donde nos salga del pico Bueno, pues haga usted Tú me vas a decir Dónde tengo que ir a comprar Bonito Un momentito Que está aquí mi jefe Que estoy hablando Que se ponga tu jefe Sí, se va a poner Un momentito Pero estoy hablando Un segundo Espera un momentito Estoy hablando Que la señora de la banqueta Bueno, una maleducada Me están diciendo que si está Maleducado tú y chulo Tú bonito Y nada Seguro que tiene la cocina Llena de mierda Y está aquí protestando Por lo de la banqueta La tengo más limpia Que tu boca Y nada Y me está aquí insultando Y todo Me está insultando Hombre, y lo que haga falta Porque eres un chulo de mierda No, pero si es que Lo que no se puede hacer señora Es, bueno, yo le paso con mi jefe Y ya está Pues pásame con el que haga falta Que yo con usted no quiero La chilea debería tener lo mismo Contigo que con tu jefe Pero si es que yo cojo ahora mismo Porque me has vendido Una banqueta que está arañada Bueno, pues mira lo que Mira, voy a coger la sierra Y la voy a meter Y la voy a rajar Yo no quería coger la banqueta Y darte con ella en la cabeza Si la tuviera a mano bonito O sea, sí Como si fuera usted Ángel Cristo ¿No, Bárbara Rey? Venga, hombre No, mucho más Mucho más Sinvergüenza, clientes Le paso Belén ¿Qué? Belén Dime Hola Hola, madre que te parejo Que estás aquí Como cojo la banqueta Así que te la toro Prómate la cocina Belén Dime Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Dial Por favor, por favor No me lo puedo creer Que lo escuche todos los días Se lo cuente en el parque A estas pedorras Digo Y es que pica la gente Y es que pica Y es que pica yo Y ha picao Ha picao Ay, no me lo puedo creer Belén Cariño Un besote muy grande De parte de tu amiga Carmen Que te están gastando Una broma telefónica Con todo el cariño Muchas gracias Nada, hasta luego Adiós Un besote grande a los dos Un beso Chao, bonita Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Dial ¿Eh? Buenos días Señor Lázaro Martín Le llamamos Del gas Sí Tengo aquí una hoja De reclamación De ustedes Referente A ciertas cosas Que nos reclaman Por un problema De conexión Con el gas ¿No? Sí Vamos ¿Me puede usted explicar Referente a esto De que viene aquí Abonando Que les abonemos El 50% De factura Que han tenido Tres cortes De gas Que han estado Ustedes probando Con agua Caldera La revisión También ustedes No la están pidiendo Más luz de radiadores Por haber tenido Que tener La casa Imagino que sabrán Tendrán Históricas De averías Como le llamamos Unas 5 o 6 veces En los casos De 20 y tantos días Sin gas Y sin Y sin agua caliente Sí Entonces Según decía el contrato Más de dos días Sin suministro Ustedes hacen cargo Del 50% De la factura Y los gastos Que ocasionara Vale Usted me reclama El abono Del 50% De la factura ¿Verdad? Sí Luego también Agua Que ha estado Usted probando Bastante Luego la caldera También Que pide usted La caldera La revisión Que por supuesto También la tiene usted Que pagar Más la luz Que ha gastado usted Por los radiadores Porque tiene usted Fijos ¿No? Por lo que veo ¿No? Sí Ya Pero es que yo quiero Yo quiero comentarle Usted una cosa Señor Don Lázaro Una cosa es que Existe el problema Del gas Donde nosotros Somos los primeros Que estamos Obligados A tenérselo Con los solucionar Y otra cosa Es que usted Intente meternos Todas estas cosas Que no tienen sentido No, yo no intento Meter todas esas cosas Como usted comprenderá Si usted mira Las facturas Que el año pasado Por estas fechas Yo pagaría Como la mitad de gas Más todas las veces Que he tenido que estar Intentando Rearmar la caldera Todas esas veces Yo he tenido que estar Con la caldera abierta Con el grifo abierto Sangrando la caldera Y eso Lógicamente Pues no me parece Lo mismo Que vaya a mi cargo Vamos a ver una cosa ¿Cómo me puede usted Reclamar señor Que ha hecho usted Una revisión a la caldera Y me reclame usted Haz a mí La factura de esa revisión? Hombre, si quiere Si me está fallando La caldera Después de todas Estas cosas que ha pasado Si quiere lo pago yo No, pero perdóneme Usted quiere que le abone El 50% de la factura Que me parece Que se está usted Ya pasando bastante No, no, perdone Pero eso Si usted sale el contrato Está en el contrato Perdóneme señor Que llevo muchos años En este departamento De reclamaciones Y usted intente meter aquí 4 o 5 facturas Para que se las paguemos Mire usted señor Yo no intento meter Yo intento Por lo menos No se ha ido perjudicado En esta avería Que ha sido vuestra culpa No, no, no Y le voy a decir otra cosa Tengo usted mucho cuidadito Con las amenazas de juicio Que no le estoy amenazando De nada Si no es que está usted Que si vamos a un juicio Que si voy a irme abogado Yo le estoy diciendo Que usted haga lo que tenga que hacer Y yo Si lo creo conveniente Pues iremos al juicio Pues perfecto Pues perfecto Hagan lo que tengan que hacer Pues claro Que es lo que vamos a hacer Estamos primeramente Atendiendo y dándole la cara Porque ve usted Que nosotros no nos escondemos Lo que no tenemos ganas Es de listos Y de gente que engaña Nosotros aquí No estoy diciendo Que yo estoy intentando engañar Usted Usted está Pero señor Usted para redactar Un informe Como el que me ha mandado Para que este informe Yo me lo pueda creer Asesore usted De alguien que sepa engañar Pero usted es el típico torpe O su mujer Yo no sé siquiera he mandado esto Usted es un gilipollas Y a mí no me llama torpe Porque me cago en su madre Y ya está Que ya me está tomando los cojones Hombre Me va a llamar usted a mi torpe Me va a faltar el respeto Mándeme lo que me tenga que mandar Por fax o por carta Y ya hablamos en los juzgazos Donde haga falta ¿Está claro? Te voy a cortar el gas Y que sea la última vez Que me llame torpe Le voy a cortar el gas Idiota Le voy a cortar Oye Ponte el gas Haga lo que le dé la gana Idiota Llaman Ponte tú cuando es ¿Qué pasa? Que te estoy llamando Y está comunicando ¿Eh? Oye Dime ¿Qué pasa? Te estoy llamando Y está comunicando todo el rato Está hablando con orden ¿Eso? Pues me he cagado en su p*** madre Me he cagado ahora mismo ¿Y eso? Dice que no van a cortar ¿Verdad? No, pues ha puesto gilip*** Pues ha puesto gilip*** Me pongo yo ¿Me va a llamar a mí este espafador? ¿Me va a llamar a mí este torpe? Sí, ahora nos vamos a quedar sin gas ¿No? Sí, ahora nos vamos a quedar sin gas Pues me he quedado sin gas Ya ponemos una denuncia Señor Lázaro Señor Lázaro Le voy a cortar el gas Anda, mire Me lo habéis gastado Lázaro Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Vía Que te está gastando una broma tu mujer ¿Cómo estás? Simpático Ahora mejor Pero vamos, si te cojo hace un rato Si te cojo hace un rato Bueno, un besote muy grande a los dos y al niño Venga Venga, que ha sido toda una broma Hasta luego Hasta luego Chao, chao, chao Chao En Cadena Vía Atrévete Con Javier Cárdenas